Muy buenas chicos, que tal aquí Stranger, bueno, estamos jugando un 2 vs 2, estamos a punto de clasificarnos y estamos aquí con el compañero Bon, que es otro youtuber de Starcraft y de otro gameplays, que tal Bon, como estas? Hola, hola Stranger, tío, pues encantado y con muchas ganas de que clasifiquemos, tío, a ver que tal, estamos haciendo clasificatoria, creo, no se si te das la cuenta Eh, no, no, clasificatoria, clasificatoria tengo puesto Ah, pues a mi, ah vale, pues sería yo que lo tenía seleccionado Y nada, tío, con muchas ganas, a ver que tal se nos da, nos queda una partida Nos queda una y tenemos, tenemos un buen winrate, tenemos 4, de 4 partidas hemos ganado 3, solo perdimos una, una misera loss, que bueno, a lo mejor no dan platino o diamante quizás Bueno, últimamente que sepas que yo todas las que clasifico, aun ganando las 5, me dan oro, eh ¿Sí? ¿Qué, qué, qué quedaste en la última season? Diamante, ¿en qué, el 1 vs 1 o...? En el 2 vs 2 Diamante Diamante, entonces, a lo mejor nos ponen, porque yo estaba master, entonces a lo mejor nos ponen directamente diamante Bueno Puede ser, puede ser, como juntas ahí los MMR del team Bueno, el tema del MMR es que nunca he sabido cómo va, pero bueno, supongo que irá bien Cuanto más alto acumula, en la, durante la temporada, en la, cuando empieza la nueva, tienes más facilidad de conseguir una buena liga Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que un jugador con quien se ha emparejado, ha cancelado o abandonado la partida Claro, sabía que le tocaba contra nosotros y ha hecho un tirón de cable a la vieja usanza Se ha desconectado, ¿no? Es que los, los 4 vs 4 son complicadillos, hombre, si empiezas con un equipo ya formado de 4 es fácil de encontrar partida Claro, pero el tema es que no, era gente que venía de otros sitios y no tenía liga ni nada Bueno, no te ganas La cara esa que buena, el emoti ese Sí, sí, sí Ahora, de hecho hoy acaban de abrir el botín de guerra, la, la segunda parte La fase 2, sí, la acaban de abrir Está interesante A ver qué, qué muñequitos nos dan Y han añadido, aparte, han añadido retratos nuevos que no estaban, no estaban previstas Ah, la verdad es que ni idea Han puesto, a mí me gustan mucho los portails y las cositas de coleccionista Y, y te van a, nos van a dar 8 o 9 retratos nuevos No, no eres muy de ir cambiando, ¿no? No sé si meter, no voy a meter doble gal, vale, voy a, voy a salir a, voy a salir a drop Parece que tiene un 2 racks este, eh Me, me suena que el azul, son dos terras, uno parece que va a doble rack Y el otro no sé Tener el orbital Vale Vale Bueno yo estoy haciendo darle ese A porque me metemos a alguna saqueta rápida y no han quedado Dios Vale Vale Eso es, eso es, eso es expansión, pero bueno Igual, y la uso Le voy a matar el curro que no escoutee nada ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, guapi? Es buenísimo el chino tío, el comentarista chino que tengo puesto de fondo, parece que está en la GSL de verdad, te suelta al final de la partida dice el GG en versión coreana y flipa. Uy vienen bastantes tío, vienen bastantito, vienen como para petarme, ahora si que me metiendo a Desta que uno me lo puedo cargar, pero los dos sacando Reaper está jodida la cosa, he intentado defenderte, dale dale dale, que nos lo llevamos, ahí ese micro, micro perfecto, voy a meter un ciclón también, nos quedamos por aquí, por esta zona, al final he cambiado toda la build, me está saliendo aquí un mojón de build order, inventada totalmente. Cuidado con la sondita, que se te ha ido la sonda para allá, bueno ya tengo el ciclón casi a salir. Es un poco estilico ahora mismo, puede ser un álbum o no. Bueno con la lorak lo cargas directamente. Voy a ver si me puedo matar la roca oro vale, para pillarme mi SPA. Ok, perfecto. Si ves movida me avisas que me de la vuelta. Vale, yo voy a seguir haciendo, voy a hacer un par de estantes. Una vez acá. Voy a ir a marinada con drop y eso, creo que es más safe, con lo que han salido estos. Vale. Vale. Marinada por aquí. Supli block del bueno, del chuculento. ¿Lo paras? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tranquilo. Oye, pero te van aquí, te van de pie, eh. Tengo aquí los ciclones para darle cariño a los rippers. Lo tengo. ¡Vamos, vamos, vamos! Me están molestando los más grandes, tío. Todavía no he expandido. Me llevo una empanada. Me voy a tener que meter una de actual Tanques con colosos y tal No hombre, donde va la cámara tío Es que estoy utilizando las cámaras del remaster Tengo que aprenderme la juzgue otra vez Llevo un par de días jugando al otro Y me cambia la juzguea y me cambia todo Vale, pues tres tormentas Voy a controlar las tower Le voy a dropear yo en la oro con la med Vale, pues acompaño Torreta, cuidado Este impact al minuto 10 Strongerprogramer Punto con Tienen Banshee Tienen una combinación ahí más rare Lo estoy entendiendo yo aquí un montón Me hace falta como 20 expansiones más Más o menos Con 20 expansiones más Me conformo Si, voy a romper Lo que me retrasa son las rocas Voy a matarlas ya con todo eso Y voy a seguir dropeando por aquí Al terrain rojo A ver si... El terrain rojo no tiene torretas, no? Si, 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 si Lo evitan estos cuatro curros Porque... Haciendo... Puedo agarrar la energía Porque se te hace un poquito de falta para la down 6 Drop, drop, drop Voy, te defiendo, no te preocupes Tiene el Banshee abajo Tiene el Banshee abajo Voy a agrupar ya para... Yo creo que ya podemos atacarle Se me están terminando las mejoras Y tal Así que vamos a juntarnos Y hacemos la pelota Voy a bajar los marines estos Te voy a dejar algunas torres en tu base Te ha llevado todos los curros de la... De la main, ¿sabes? No te voy a dejar ¿Maldita? Hay que hacer torretas por todos los lados Para poder irnos de... Si, yo estoy haciendo la venta de repasar aquí abajo Porque si no me van a joder la vida Bueno, así se van a hacer tu expansión Ah, no, a hacer tu expansión Vale, no, así fuera Cuidado que por aquí tienes una Banshee, ¿vale? Es que... Tenemos que defender uno y atacar Porque es que si no se van a coger todo el mapa Estamos aquí con la base todo el rato Si quieres atacamos ya, yo creo que me atacamos Yo le puedo hacer un un-drop, vamos Yo tengo fan ascarga y tormenta Se me ha movido Adelante Ya, pero es que no me puedo ir porque tengo dos drops aquí en las expansiones Están esperando que me vaya para dropearme las dos Pues, pues, pues voy a atacar y tal Si, ve, ve tu, ve tu Espérame aquí Yo creo que a lo mejor puedo hacer algo A lo mejor me dan por el culo, eh Pero digo Voy a ir contigo Voy a ir contigo y voy a dropear para que se quiten de la puerta y atacó ala Ok No voy a hacer nada, avísame y entro Bueno, vienen con otros lideradores Ya se, se van porque me han visto Ah, espérate, espérate, no te suicidas Voy a, voy a meterle un drop con todo a, en su base Punte, punto defensivo Si, si, estoy Si, si, estoy No salen de ellos No, lo ha intentado hacer con tanques algo Ha ido un drop Eh, don Mierda, mierda, mierda Joder las hotcakes, tío Me cago en la hostia que no he podido dropear nada Tío, que tengo todas las medic llenas, que putada Tira, 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 tira Están todos, están todos aquí Las hotcakes, tío, me están matando Es que le he dado a mover, no le he dado a dropear Si, si va que se pone feo, pírate Si va que se pone feo, pírate Ahí, entrada, entrada, entrada Ay, que bueno Sin medic y sin nada Aquí a plan casero, ¿sabes? Caserito Drop casero de, de la casa Me estoy matando la oro Poco Perfecto Ehhh Ya seguís con las mejoras al 3-3 O, mete doble, mete doble forja Y con el crono, con el crono te pones rápido al día Ya estoy con ello Estoy por meter una mecheada O algo Porque, vamos a necesitar aire al final Se están, están sacando muchísimos tanques Vamos a tener que tirar de aire Si Se está, un triple drop Y ahora que De camino Bum 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 Sacar una tanquitada Ya teniendo aire Me quedo defendiendo abajo Por si vienen Van a venir abajo Me va a destrozar un poco Pero voy a poder defenderme Sí, sí, protégeme Por fa Que estoy matando yo las bases Vale Ya le he matado a otra base Vale, se están yendo y viniendo Vale, se han ido otra vez Vale, se están rompeando Vale, le están jetando las medebacks Sin que expand las torretas Ah, tranquilo, tranquilo, si estoy yo ahí Ah, vale, vale Yo cubro abajo Cubro abajo y yo cubro arriba Sí, le he matado las bases Le he matado la expansión Voy Venga, 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 guapo Sube las medeas Sube las medeas Que ahora voy con los vikingos A matarla Que distrozo Vamos a matarlo Vamos a matar a este Vamos a matarle las dos expansiones Y seguimos Seguimos torreteando las bases Full canon Tiene dos servers Algunos servers estaría guay Para darle ¿Puedo hacer algo dentro? Ah, no ¿Puedo hacer el tanque ahí? Yo creo que con eso Yo con eso me tiro y desaparece Tírate, tírate Mira lo que hay ahí Cuidado, eh Tiene que tormentazo ahí Al tanque en ciegue Ahí, ahí, ahí Tiene, tiene Dale, dale Ahí estamos Ahí estamos Tanquetada Otra Vamos Vamos, vamos Limpiando Limpiando a poco World player Viking No sé qué quiere decir con eso de viking Me retiro Me retiro Retírate, retírate Vamos a por la expansión del azul Estoy metiendo Thor Y si puedo meter Tempest Ya iré, ¿sabes? Porque van a estar Van a estar lameando Con Battlecruiser Y cosas así GG Diamante Diamanque No sé No sé Es mi apuesta Mi apuesta es diamante Uy Bueno, Platiner Platiner Tampoco está mal Tampoco está mal Platiner Logro en equipo 750 victorias Mi apuesta y Bien Limpiando a poco Limpiando a poco Mi apuesta